Hola, soy la doctora Alejandra Duarte, radióloga especialista en imágenes musculoesqueléticas y quiero invitarlos este 5 y 6 de mayo al simposio de ultrasonido en diagnóstico de enfermedades articulares y actualización en elastografía que realizaremos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En este simposio hablaremos tanto la parte teórica como práctica de las ecografías articulares más frecuentes y veremos las últimas actualizaciones tecnológicas del uso de la astografía para patologías abdominales.